Tips de moda Si sentís las piernas hinchadas, pesadas y extremadamente descansadas, al final del día necesitas hacer algo al respecto. Las piernas cargan con el peso de nuestro cuerpo durante todo el día, así sea porque permanecemos sentadas o paradas durante mucho tiempo. Esta situación favorece la retención de líquidos y altera notablemente la circulación. Ambas situaciones dificultan el retorno venoso, es decir, el eficiente bombeo de la sangre desde las extremidades hasta el corazón, lo que da a la formación de arañitas y varices. Otros factores que pueden empeorar el panorama son la mala alimentación y el exceso de peso. Por eso, te voy a dar algunos consejos para evitar este cansancio. Primero, poner las piernas en alto te va a ayudar muchísimo. Y también todas aquellas productos que le otorguen una sensación de frescura y descongestión. También, en segundo lugar, controla tu dieta. Para evitarlo, es necesario llevar una dieta baja en calorías y alta en fibras, priorizando frutas y verduras. Tercero, cuida tus pies. Estos están sometidos a una actividad diaria que los predispone a sufrir traumatismos e infecciones. Evita las medias apretadas, ya que estas pueden generar una obstrucción en el vaso sanguíneo. Cuatro, hace ejercicio. Mínimo tres veces por semana. Es recomendable como un running, un trote, la caminata y la bicicleta. Todos ellos te van a favorecer al retorno venoso. Y cinco, cuida del sol y la cera caliente. Conviene evitar el calor fuerte y directo si ya tenés problemas de algunas arianitas. Por eso, evita el uso muy caliente de cera para la depilación. Con estos consejos, seguramente tus piernas van a estar mucho menos hinchadas y mucho más descansadas. ¡Gracias!